Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Si no puede en la mañana, entonces, a la hora que pueda, los días que pueda. Algunos días no entrenarás boxeo casi siempre porque no tienes tiempo, pero debes salir a correr para mantener una rutina saludable que forme parte de tu estilo de vida. Porque aunque no hayas ido a entrenar boxeo, aunque estés en un receso en tus entrenamientos, correr 3, 4 o 5 días a la semana, y aunque solo sea 1 kilómetro o 2, es un acto de disciplina personal. Correr te da el fondo físico que necesitas en tus peleas, y si no peleas, entonces en tus entrenamientos. Pero vamos a ver cómo se hace. Aquí vas a correr no para competir haciendo marcas y sabiendo que eres ajeno a muchas cosas de este deporte, a su lenguaje, a sus códigos, a su técnica, no te vas a dedicar al 100% a correr. No es tu intención comprar tenis para usarlos en diferentes condiciones, unos para calentar, otros para trotar, para correr en tierra, en asfalto. No tienes que comprar un kit para parecer corredor o encajar. Tu objetivo no es correr un maratón. En el boxeo es algo más natural, es salir a correr casi casi por correr, cumpliendo con lo necesario. Un buen calzado, yo siempre recomiendo ASICS, pero cada quien buscará su marca o su tipo de tenis. Luego, tu objetivo no es hacer una carrera de 5 kilómetros o 10 kilómetros, estás entrenando para boxear. Tienes tres opciones, la primera no la recomiendo porque es difícil de medir, correr hasta cansarte. Eso no te permite llevar un buen régimen de entrenamiento. El objetivo es correr y que forme parte de tu estilo de vida, pero sí debes saber cuántos kilómetros corres al mes. La otra opción es correr por tiempo. Cuando empiezas vas a intentar trotar hasta 10 minutos. Si hace 7 u 8 minutos, está bien. Estás empezando, es un tiempo muy bueno. Básicamente el primer mes, las veces que puedas salir a correr, vas a hacerlo para adaptarte a este hábito que tiene que ser de por vida. Y para buscar el próximo mes, empezar a alargar la zancada y dejar de trotar para empezar a correr. La tercera opción es una que a mí me gusta más, que es correr por kilómetros. Creo que es la mejor manera de medirte. Cuando empiezas a trotar y no lo has hecho, es algo muy pesado hacer un kilómetro. Te falta la respiración, se te complica pasar saliva, sientes dolores, estímulos nuevos en las piernas, en músculos que no has usado, incluso si llevas tiempo boxeando. Trotar y correr es una actividad que no se puede suplir con la cuerda. No se puede reemplazar con máquinas en el gimnasio, con rutinas HIIT o cualquier otra cosa. Correr por kilómetros te ayuda a crearte objetivos y logros. Para la segunda o cuarta semana ya estarás intentando correr 2 kilómetros. Y empezarás a considerar el factor tiempo. El reducir el tiempo que haces en un kilómetro trotando, que puede ser una media de 6 o 7 minutos. Pero al final del mes y llevar la cuenta te va a motivar sabiendo que corriste 15 o 20 kilómetros y que el próximo mes van a ser más. Para el segundo mes puedes intentar ya hacer 3 o 4 kilómetros. Al entrar a ese objetivo te vas a dar cuenta como tu respiración ya está más controlada. Tu cuerpo te pesa menos y puedes empezar a alargar la zancada para empezar a correr. Y ya hacer una mecánica donde el impulso y el rebote al piso sean con la parte media del pie, la parte de adelante y no con el talón. Si para el tercer mes ya logras hacer 5 kilómetros y en esta parte tu tiempo está entre los 5 y 6 minutos por kilómetro, es un muy buen promedio. Pero como les decía, no están entrenando para lograr sus mejores tiempos corriendo, sino para tener una rutina saludable y la otra para que te funcione en el box. Para que trotar y correr formen parte de tu entrenamiento de box. Correr media hora equivale a 10 rounds boxeando. Les decía que puedes empezar con el objetivo de 1 o 2 kilómetros y esos son 2 a 4 rounds en el boxeo. Finalmente, no lo veas como parte de tu entrenamiento. Me refiero a correr. Tienes que verlo como un acto de disciplina personal, de mantener tu salud aunque no entrenes boxeo. O dejes de entrenarlo por un tiempo. Esto fue todo en este video. Nos vemos luego. Bye.